Cada día llegan más de 1.400 toneladas de basura al relleno sanitario. Sin embargo, solo entre el 3% y el 5% de la población recicla residuos en la entidad. Especialistas advierten sobre la importancia de separar la basura en orgánica e inorgánica. Todo el material inorgánico que se puede reciclar, le pones un moñito, lo echas al contenedor adentro. Cuando pasa la gente, los pepenadores saben que esa bolsa con ese moñito lo puede reciclar, entonces sí sirve. Israel Ortega González, especialista en reciclaje, adelantó que ya se han sostenido pláticas con alcaldes de diversos municipios para analizar la posibilidad de contar con una planta de separación de basura valorizadora de residuos sólidos urbanos. Las ciudades de primer mundo todas la tienen. Ya es tiempo de que existan aguas calientes para poder ser punta de lanza. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en la mejor propuesta. Rotary está muy interesado, ya se ha tocado el tema con algunos alcaldes para poder llevar una planta a su municipio. Hay que decir que una sencilla práctica como la de separar basura se traduce en beneficios para el medio ambiente. Además, el material inorgánico puede ser llevado a los más de 70 centros de acopio o recicladoras autorizadas en la entidad. Ortega González resaltó también la importancia de que las empresas se involucren y se hagan responsables de los residuos que generan. Nosotros lo llamamos reciclaje consciente. Una empresa tiene algún cable de aluminio forrado con plástico. Lo más fácil es que la persona lo queme. Eso es lo más fácil. Pero un reciclaje consciente no, es pelarlo o molerlo. Cuesta más, pero se tiene que hacer. Entonces yo creo que sí se tiene que multar a las empresas para que puedan tener un mejor reciclaje. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias. Gracias. 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 Gracias.